Bueno, vamos a hacer una vista panorámica del parque y pileta del Hotel City en Termas de Río Hondo. Son las once y media de la mañana, 24 de junio de 2015. Mientras en la capital, Buenos Aires, está haciendo 6 grados, acá están haciendo 15 más o menos. Estamos al aire libre, disfrutando de este panorama y esta belleza. Gracias. 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 Gracias.